Hola, hola mis niños de Academia de las Américas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos entonces a esta clase de lenguaje, a la clase de la semana 7 y 8 del cuarto periodo. Es decir, que esta sería nuestra última clase de este año. Quiero agradecer a todos ustedes por su compromiso, por su responsabilidad, por su entrega en cada uno de los momentos de este año. Cuando estuvimos en la presencialidad, me encantó estar con ustedes, abrazarles, enseñarles tantas cosas lindas. Y durante este proceso de la virtualidad, también me encantó acompañar y dejar el granito de arena en esta área de lenguaje que de verdad que me encanta. Y eso me gusta transmitírselos a ustedes. Las letras, las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos, los textos nos transportan a mundos maravillosos que podemos explorar solamente a través de la lectura, de la comprensión de textos y elementos de la lengua que lo complementan. Entonces de verdad que estoy muy orgulloso de que hayas cumplido con los retos, con los medios, con los cuises, con todo lo que te correspondía este año. Y este es el primer paso, ver este video es el primer paso para finalizar este año con todas las de la ley. Entonces de verdad que estoy muy feliz de que... Bueno, por un lado voy a estar triste porque... No, vamos a ver hasta el otro año. Pero feliz de que puedas culminar esta etapa, de que puedas culminar este año, de que puedas culminar este ciclo. Feliz de acompañarte, de que pongas en práctica todo esto que te enseñé el próximo año, de que pongas en práctica cada una de las enseñanzas, cada una de las risas, de los estrés que tuvo esto. Y sobre todo felicitarlos porque son unos berracos de que pudieron alcanzar esta nueva meta de la virtualidad y que lo pudieron lograr. Para mí ha sido maravilloso ver cómo cada uno de ustedes y de sus familias que los acompaña en este proceso lograron esta meta tan bonita que teníamos propuestos para este año. Entonces, mis amores, espero que tengan unas excelentes vacaciones. Pero antes de despedirme, vamos con la clase final. Entonces, esta semana vamos a ver dos frases de inglés que de verdad que están muy fáciles. La primera frase de inglés es... Teacher white. Teacher white. Que significa... Profe, espera. Profe, espera. Y la segunda frase de inglés que es muy característica de esta semana final es... Teacher the class is over. Teacher the class is over. Que significa... Profe, la clase... Finalizó. Así que ya saben, amores, a poner en práctica estas dos frases de inglés para cerrar nuestro año con un broche de oro. Entonces, durante esta semana vamos a estar hablando del párrafo, de sus características y de los elementos que lo componen. Para esto también vamos a usar nuestra plataforma educa, vamos a ir a la unidad 8, vamos a visitar la página que les voy a dejar aquí, en esta página va a estar algo relacionado con el párrafo. Allí, al lado del perrito, recuerden que está la actividad de saberes previos, recuerden realizarla, tomar una evidencia y enviarla a WhatsApp para poderle cerrar las calificaciones. Les recuerdo también que al final de este video, cuando realicen las actividades, van a tener el medio final de este año que deben realizar aquí en la plataforma, clases academia y un quiz en educa. Entonces, lo digo desde el principio para que no lo olviden. Ahora sí, entonces, vamos a que realicen la actividad en educa y los veo nuevamente aquí. Bueno, mis niños, el grado cuarto del cuartismo, vamos a dar entonces cuatro temas breves, fáciles y sencillos. Los primeros es cómo se conforma un párrafo, segundo, la idea principal, tercero, la idea secundaria y finalmente vamos a hablar de los conectores. Entonces, está todo esto muy fácil y surge la pregunta, bueno, sabemos cómo es que es un párrafo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se forma un párrafo? ¿De dónde sale un párrafo? ¿Quién escribe un párrafo? ¿Cómo hacemos un párrafo? Pues, muy fácil, muy fácil. El párrafo es una secuencia que se debe llevar a cabo. Primero, las letricas, ¿verdad? La A, la E, la I, la O, la U que nos enseñaron cuando estábamos pequeñitos, ¿forman qué? Con las consonantes, muy bien. Las letras, las vocales con las consonantes forman lo que llamamos palabras. ¡Excelente! Muy bien. Las palabras en conjuntos, cuando unimos varias palabras, formamos una ¿qué? Mmm... ¡Pues una oración! ¡Excelente! ¡Bravo! Pero, ¿y las oraciones qué forman? ¡Pues muy sencillo! Las oraciones forman párrafos a través de conectores y de palabras que nos ayudan a unir una oración con otra. Pero esto no termina aquí. Los párrafos conforman textos, que son las estructuras que nosotros normalmente leemos en revistas, en periódicos, en textos narrativos, en textos líricos, que no estén escritos en verso, en periódicos, en noticias, en casi en todas partes encontramos nosotros textos escritos en párrafos. ¿Y saben por qué? Porque la estructura en cómo está organizado un párrafo es de muy, muy, muy fácil comprensión para todos los lectores, porque tiene una serie de elementos que lo hacen mucho más fácil. Hay algo básico de los párrafos que no debes olvidar. El primero es que todos los párrafos están escritos con la primera letra en mayúscula. Y el segundo elemento es que todos los párrafos deben finalizar con un punto, ya sea un punto y aparte si continúa otro párrafo, o un punto final si es el párrafo final del texto. Entonces, mis amores, tenemos entonces que el párrafo es una unidad compuesta por oraciones que tratan el mismo, el mismo, el mismo, el mismo tema. Los párrafos entonces comienzan, como ya les había dicho, con mayúscula y terminan con un puntico. Vamos al segundo tema, que entonces en este caso sería la idea principal. Bueno, la idea principal de un párrafo es aquella en la que está contenida aquella oración, en la que está contenida la idea más, más, más importante del párrafo. Es decir, tú con solo leer esa oración vas a poder entender de qué habla el resto del texto. Por eso es que la idea principal es una de las más importantes que tiene el párrafo, porque a partir de ella se van a escribir otras oraciones que van a servir de apoyo para la información que tú quieres dar a conocer. Entonces, tendríamos que la idea principal es aquella que le da el sentido a todo el párrafo, ¿cierto? Porque a partir de ella es que se van a comenzar a escribir los demás elementos. Muy facilito. Vamos entonces al tercer tema del día de hoy, que son las ideas secundarias. Entonces, ustedes saben las hormiguitas, ¿verdad? Que siempre hay una hormiga que es la reina. Esa hormiga es la que dirige a todas las demás hormiguitas. La reina dirige a todas las demás hormiguitas. Es la que indica dónde van a estar. Bueno, vamos a imaginar... Que la idea principal del párrafo es la hormiga reina. Y que las demás hormiguitas que ayudan a conseguir todo ese alimento, que son súper importantes porque apoyan a la reina, son las ideas secundarias. Entonces, ¿será que si la reina no existiera, las demás hormiguitas tampoco, porque no se podrían unir, porque necesitan a alguien que la guíe? Así mismo es en el párrafo. Las ideas secundarias son aquellas que complementan o refuerzan a la idea principal del párrafo, la que le dan fuerza y ofrece otro tipo de información que es relevante, pero no es la más importante del texto. Entonces, dice que las ideas secundarias, las ideas secundarias, porque pueden ser varias, no porque sea secundaria, debe ser la segunda y después la tercera y la cuarta. O sea, no. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, todas son secundarias. ¿Listo? Entonces, dan información adicional diferente a la idea principal. Explican, dan ejemplos o argumentas o muestran diferentes puntos de vista acerca de la información que se está dando. Entonces, vamos a leer un ejemplo que está en la página 151, que dice así. Juanes anuncia el lanzamiento de su nueva canción. Es el título. Vemos una parte, perdón, resaltada en verde. Esa parte resaltada en verde sería la idea principal. Vamos a leerla. A través de Instagram Stories y de su cuenta de Snapchat, el cantante colombiano, Juanes, dio a conocer un adelanto de lo que será hermosa Ingrata. Su próximo sencillo que estará disponible a través del 27 de enero. Entonces, miren que esa es la idea principal. Que Juanes va a sacar un álbum, que lo anunció a través de Instagram, y que todo el mundo ya sabe. Bueno, vamos a ver qué hablarán las ideas secundarias que refuerzan esta idea principal. Encontramos que la idea secundaria, la primera idea secundaria, está resaltada con morado. Y dice así. Cabe agregar que esta producción, al igual que fuego, harán parte del álbum de estudio que prepara el músico titulado Mis planes son amarte. Vamos con la tercera idea secundaria, la segunda, perdón, la segunda idea secundaria del texto que dice así. Recientemente, Juanes participó en un homenaje de la banda estadounidense Los Eagles. Y el 4 de febrero será el encargado de cerrar el festival de verano que cada año se celebra en el Canal de Panamá. Entonces, miren cómo las ideas secundarias dieron otro tipo de información que reforzó a la idea principal. Bueno, mis amores, entonces, ¿cómo enlazamos nosotros esas ideas para que tengan un sentido? Ya sé, a través de palabras que se llaman conectores. Vamos a ver qué son los conectores. Los conectores, entonces, son palabras o expresiones que te ayudan a enlazar ideas de un párrafo. Además, los conectores están entre oraciones y también entre párrafos. Entre un párrafo y otro debe existir un conector y entre una idea y otra también debe existir un conector. ¿Qué pueden ser conectores? Bueno, podemos encontrar palabras, signos de puntuación, conjugaciones, y encontramos también dentro del párrafo algunas palabras o grupos de palabras que nos permiten relacionar una con la otra. Entonces, en el ejemplo que leímos anteriormente, encontramos que entre una idea principal, entre las ideas principales y las secundarias, la primera palabra es la que corresponde a los conectores. Existen entonces varias palabras que nos ayudarán y un ejemplo de ellas son Es decir, por lo tanto, no obstante, por su parte, por último, además, primero, finalmente, segundo, sin embargo, entonces, porque, ejemplo, todas esas palabras nos ayudan a conectar párrafos, nos ayudan a conectar oraciones. Entonces, como conclusión, tenemos que un párrafo se compone de una idea principal y varias ideas secundarias, y que el complemento de esas ideas y que las oraciones se enlazan a través de palabras llamadas conectores. Muy bien. Entonces, mis amores, espérense un segundo, que no sé qué hice aquí ya voy. ¡Llegamos al final de nuestra clase! ¡De nuestro año! ¡De nuestras actividades de lenguaje! Mis amores de cuarto, Josep, Sofía, Luis Santiago, Santiago, Jamed, Nicole, Maliette, Lude, Ana, Valeria, a todos, a todos, a todos, a todos los recuerdo con tanto amor, con tanto cariño. De verdad que los extraño demasiado, demasiado, demasiado. Me encantaría volver a verlos el nuevo año. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes, orgullosa de su proceso. Son mis niños consentidos los que yo más quiero. Ustedes saben cómo son las cosas. Entonces, me alegra haberlos acompañado durante este proceso de la virtualidad con sus clases de lenguaje que estén aquí, que estén súper conectados. Los invito entonces a realizar el reto final de esta clase que realizaré entonces en el libro de contenido, primero que todo, las páginas 125 y 126, que son las páginas finales. Segundo reto, un cuisín a educa. Y el último reto es realizar el medio que encuentran aquí en la plataforma Clases Academia. Y con esto, mis amores bellos, me despido de ustedes. Les deseo unas felices vacaciones. Deseo enormemente que el Señor los bendiga, que los guarde, los favorezca y los llene de mucha salud y también a los suyos para que puedan disfrutar de este tiempo de vacaciones, de mucha felicidad. Recuerden cuidarse mucho, usar el tapabocas, que todavía el coronavirus está aquí. Pero disfruten mucho de sus vacaciones. Me encantó verlos, saludarlos. Les mando un beso y un abrazo bien caluroso a todos ustedes. ¡Chau, amores míos! ¡Gracias!